Momento 3 ¡Los juro, tu devocia me frucionó! ¡Anda, caldo, chancho! ¡Anda, caldo, chancho! ¡Anda, caldo! ¡Oh! ¡Byron, cállate! ¡Mi madre sigue bailando la muñeca! ¡Mira toda la Jan Barbie! ¡La Kate Barbie! ¡La Barbarella Barbie! ¡Por suerte no ha cambiado todavía! ¡Charon! ¡Mira! ¡Las flores! ¡Se están terribles de moviendo! ¡Parece que tú me has algo! ¡Uy, sí! ¡Se mueven! ¡Byron! ¡Más fuerte, Mariana! ¡No te escuches! ¡Terrible y grande la casa! ¡Byron! ¡Tómatela 3-3-4! ¡Y ven! ¡Y tómame! ¡Tómame aquí! Yo la tomo a tiro con mi boca ¡Si yo soy su sirviente! ¡No, no! ¡Te estáis equivocando lo que yo quiero decirte! ¡Es que me hagas un plano aquí! ¡Así como un perfil! ¡Ah, eres terriblemente egocéntrica, Mariana! ¡Ves, ya! ¡Saluda! Happy birthday to you! Ya, chao. ¿Qué pasó por aquí si te agredes, Jason? ¡Linda la casa! Pero todavía no, no puedo como mirar todos los detalles porque... ¿Jason? ¡Jason! ¡Ah! ¡Mami! ¡Llegamos! ¡Qué onda con el protocolo! ¿Qué pasó por aquí? A ver, muestre si te agredes. Parece que alguien anduvo inaugurando la casa. ¡Sí! ¡Es de mi mami! ¡Ay! ¡Ya! Nosotros pensamos que estaba inaugurando los tijerales de la matrimonial! ¡Ah! ¡Ah! Escúchame. Estaba lavando ropa. Ustedes saben que la ropa sucia se daba dentro de la casa. ¡El hablando de la papilla! ¡Ah! La Twentya. ¡Ah! Xaru Valentita los extrañe tanto todo. ¡Jason! ¡Jason Papito! Manos, ¿no te gustó el flánd fuckin' que tenemos de la casa? Lo hice especialmente para ti, para que no te perdáis en el penthouse. ¡Arriba! Es inteligente el cartero. ¡Ay! ¿Por qué dice eso mi leigo? Angelito, mire. ¿Sabe que estoy aquí?